Los colombianos acuden este domingo a las urnas por cuarta vez este año, pero en esta ocasión no es para votar a un político, sino para luchar contra la corrupción. Vayamos hasta Bogotá para conocer la opinión de la calle. Millones de colombianos están hartos de la corrupción en su país y este domingo van a tratar de hacer algo. En el momento en que este país cambie, necesitamos un cambio extremo y nos están dando la oportunidad por primera vez de hacer algo bueno por este país. Ellos se están adueñando de eso y no pasa nada, la impunidad con los políticos. Entonces queremos que ellos sean responsables de sus actos y por eso voy a votar por la consulta y corrupción. Pues que se siente un precedente, ¿no?, ciudadanos, sobre la inconformidad que hay acerca de la corrupción. Este domingo los colombianos están invitados a votar sobre siete propuestas para acabar con la corrupción. Para que los resultados sean válidos deben depositar su voto más de 12 millones de personas, menos de una tercera parte del electorado. Cada medida tiene que ser aprobada por más del 50% de los votos. Las siete propuestas que se presentan en el referéndum como preguntas buscan castigar la corrupción pública y privada y garantizar la responsabilidad pública. Una semana antes de la votación, los políticos que apoyan este proyecto hicieron un vídeo musical de reggaetón para animar a los votantes. Tenemos un mecanismo en la Constitución que nos permite, mediante voto popular, a través de una consulta, darle la orden al Congreso de que en máximo un año tramite las siete normas de anticorrupción que siempre ha hundido durante 25 años. El expresidente Álvaro Uribe y los miembros del Partido Centro Democrático afirman que impulsarán su propia legislación anticorrupción. Pero si los colombianos salen a votar, podrán decidir ellos mismos sobre el problema de la corrupción. CGTN en español.